Música Eres como un laranja y todos Buena si te pasas tan de boca en boca Fácil y ligera de quien te comota Música Yo soy ratón de tu ratonero Trampa que tu ventanero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todos te llevan en tu mente Mariposa no regreso Mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya lo regreso contigo Mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Venga amor Fue de un lado Y no regreses a un lado Mariposa de amor 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 Mariposa de amor